El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha asegurado en sede parlamentaria que sin consenso no habrá plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Nuestra prioridad es llegar al acuerdo, por lo tanto no habrá PRUG si no hay acuerdo y el acuerdo se va a alcanzar, por lo tanto la primera mala noticia para el Grupo Popular, el Gobierno va a garantizar un acuerdo con todos los colectivos, absolutamente con todos, porque la escucha es nuestra premisa en todo lo que hacemos. José Antonio Balbuena también lamentó el cúmulo de mentiras que se han generado en las últimas semanas en torno al PRUG. Aquí lo único que han mentido son dos grupos políticos. Los colectivos, ninguno ha mentido. Y yo no he escuchado ningún tipo de protesta, ni de quejas, ni de comentarios, que digo que algún colectivo está mintiendo. Para nada. Lo único que han mentido han sido ustedes. Y cuando digo que tenemos un trabajo extra, llegar a acuerdos. Porque no vamos a paralizar el proceso de reuniones para llegar a acuerdos. No lo vamos a paralizar. Vamos a reunirnos con los colectivos, vamos a llegar a acuerdos y los vamos a visibilizar. Por lo tanto, no vamos a parar el proceso. Que ahora el proceso que queda es el proceso de llegar a acuerdos. Balbuena negó que se vaya a prohibir el acceso al TEIDE, que se vaya a construir mamotretos dentro del Parque Nacional, que se vaya a cobrar por las visitas o que se prohíba correr en este espacio. Se ha dicho que se va a prohibir el acceso al TEIDE, que lo vamos a cerrar. Apartado 5.3, páginas 17 y 18. Se puede acceder a pie libremente en las zonas de uso moderado, la zona de uso especial y la red de senderos que están en la zona de uso restringido. En la página 18 dice que se mantendrá el carácter gratuito del acceso al Parque Nacional y al conjunto de servicios básicos. Se ha dicho que se va a cortar las carreteras para acceder al coche. Mentira. Falso. Página 16. Sobre la circulación en los estacionamientos. La circulación por carretera será libre para cualquier vehículo en el Parque Nacional, por lo que se garantizará el derecho de tránsito de quienes deseen utilizar cualquiera de las carreteras. Se ha dicho que se va a cobrar por las visitas. Falso. Mentira. Página 18. Se mantendrá el carácter gratuito al acceso al Parque Nacional del TEIDE. Se ha dicho que se prohíbe correr dentro del Parque Nacional del TEIDE. Mentira. Falso. Lo que hay es una regulación para los entrenamientos de carreras de montaña, pero se puede correr libremente por el Parque Nacional del TEIDE. Se ha dicho que se va a prohibir el acceso al pico. Mentira. Falso. La página 17 y página 18. Lo que establece son un horario de funcionamiento para la visita con autorización previa, como está en la actualidad. Acceden en torno a 65.000 personas al año al pico del TEIDE. Y con esta regulación se permite, con un tramo de 50 personas máximo por hora, que pueden acceder hasta más de 100.000 personas al pico nacional del TEIDE. El TEIDE se encuentra entre los cinco parques nacionales más visitados del mundo. Es por eso que el consejero de Transición Ecológica insistió en la necesidad de apostar por una regulación consensuada.